Hola, madre mía, a ver, voy a poner que esto bien Eh, son ¿Qué ves? Madre mía 8 menos 10 de la mañana Porque me he levantado tan temprano Y decimos un lunes Aunque hoy se viven cositas Voy a hacer un vlog Creo que me van a acompañar todo el día de hoy No lo sé Pero Se viven vlogs Se viven cositas Así que Tenía que mirar una cosa Así que voy a sentarme un poquito Bueno, outfit of the day Y bueno, es un outfit muy sencillo Porque voy a tener que llevar unas cositas Que yo les comentaré Mis papeles, mis posibles futuros estudios Y tal Y como siempre, pues Yo hoy, pues a permitir, les llevo conmigo Así que Las zapatillas tienen más años El patelón y la camiseta tienen más años que yo que sé Y como estamos esperando Pues mira Supervivencia O algo así Así que Ahora mismo nos iremos ya No sé ¡Gracias! 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 Bueno, a ver Lo que tenía que hacer era Contar unas cosas ahí en Donde voy a estudiar Confirmo Que ya estoy matriculado O sea que desde septiembre empieza todo Madre de di un susto a mi cuerpo Porque si soy Ahora te digo Que sí, que sí Que yo le dije Si era eso Lo de Certificado es Yo le dije Si era eso Porque No le dije Yo pensaba Yo no sabía si era eso Pero me dijo que sí Pero la fotocopía Yo se la Le dije Se la quedó Porque yo le dije Que yo tengo el original Lo tengo yo ahí En mi casa Y ya está Porque yo No le dije Que le diste el Es que El ticket Sí, que le di todo lo que dijo ella Que tenía que dar Que le di todo lo que dijo ella 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 ¡Gracias! ¿Tú qué creías? ¿Que no lo sabías? ¿A qué hora era? ¿Qué dice? Es el que lo pesó encima, ¿verdad? Que sí. A ver que tampoco era mucho, pero bueno. Que tampoco era, tampoco era mucho, pero bueno. No. 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 aquí está arriba creo que estaba yo y cuando estuve allí no era mejor la tienda ese que estaba de cabrillo aquí que no sé si que yo no sé si estaba en madrid porque igual a veces estuvieron en la vida o si estaba seguramente no me fijé porque si estaba tendría que haber estado de la grandida está llorando prácticamente el suelo pero no estaba seguro que recién es nuevo y 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 Mira también un antifaz y cosas Antifaz se ve aquí También Estaba haciendo el otro día El día que vinimos, ¿verdad? No sé Creo que todavía no estaba Sí, pero estaban preparando ¿Qué es esto? Que tiene un montón de cosas Mira, mira, mira No cuesta tanto Porque, espérate El aro de Luz Grande Lo vi en un bazar Y ahí cuesta $45 Y ahí cuesta $12 Sí, el aro, el grande El grande Un saludo Y ahí cuesta Y ahí cuesta Un saludo Menúna Y ahí cuesta Hay que ir para arriba. Hay que ir para arriba. Hay que ir para arriba. Hay que ir por aquí. Hay que ir para arriba. Ahí es la escalera. Y el tío va a estar haciendo. Esta chica llevó con la barriga ya a punto. Que cualquier bubería que le diga que ha estallado la leche, yo se lo digo a ver. Y después me la dice un día, no sé qué. Y yo te voy a cobrar a ti por tantas cosas, dice ella. Digo, no sé qué. Otra bubería que me la dice. No, tú no vas a tener perra para arriba. Pero tú me dices, no sé qué. Las perritas que tenía que guardarlas para ir a Cancún. Dice ella. A Cancún iría yo conmigo contigo. Que nos reiremos con la mía. Vamos a ver. Esa y la de Alejov son más o menos iguales. No sé, a mí siempre sonaba ver la tienda de Alejov ahí en Madrid. Pero claro, pero como cuando estuve allá, no entramos, porque fuimos para allá, claro. Y pues no sabía lo que había dentro. Pero hay un montón de cosas ahí, la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Bueno, ¿cómo puede verlo? Bueno, a ver que lo veis. Ya he llegado. No sé si este vlog va a ser totalmente de todo un día. Yo creo que sí, ya que, pues tengo las novedades. Ya estoy matriculado en eso de FP. Novedades. Y, por cierto, y bueno, así que ya septiembre se vienen cositas. Intentaré más. Quiero hacer un vídeo especial, un vídeo sobre cómo va a ir el canal a partir de septiembre, pero eso ya en ese momento. O sea, el Alejo. Y también una cosa. O sea, yo aquí pensantivo, pensando, pensamientos. Primero, aparte que un amigo me ha dicho que está en Florencia, Italia, y yo tengo un poco de envidia si lo digo. No, no me escondo. Ay, el oído este ahora. O sea, el Alejo. Está aquí, o sea, justamente en la isla donde yo vivo. La de cosas que hay ahí. He visto aros de luz. Se vienen novedades. Se vienen cositas. Puede ser. Quizá para este año no, pero de lo mejor para el que viene. No te lo puedo confirmar, pero bueno. O sea, el Alejo. Que el Alejo haya llegado a mi isla. Tiene un montón de cosas. He visto hasta los aros de luz. O sea, ya lo comenté. Se vendrán cositas. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Que se vengan cositas. Así que... No digo nada, pero puede que se vengan cositas. Oye, este sí. Tengo... Porque, claro, todo el mundo está con el aro de luz. Hasta una prima mía que vive aquí al lado tiene el aro de luz. Entonces... Y, por cierto, mi madre... Mi madre sabe que es TikTok. Eh... Shocked me hallo. Sinceramente. Bueno. Bueno. Eh... Yo creo que ya se va a terminar aquí este vlog de... Este vlog básicamente ha sido un vlog de una mañana conmigo. Porque como ya, pues ya es mediodía, pues ya se termina. La verdad es que he hecho cositas. He sido una mañana con cositas. Así que, bueno. Ay, lo he oído este raro. Por cierto, tengo que hablar de lo del documental de la chica de la foto. Me ha dejado impactado. Así que, bueno. Ya tú sabes que te puedes suscribir, activar la campanita, dejar tu like, compartir, comentar. Que eso siempre está bien. Eh... No sé. Se hagan este responsable. Cuidarse. Por favor. No se pongan churururus. Y nos vemos próximamente. Bye.